Hey Don, tu turno. Ahorita. Que va a ser ahorita? Vamos a calentar la cocina. No la calente porque no. Puchica, y aqui no te chaco. Mira. Mira. Mira las cupas. Muy fuerte, le vistes? Muy fuerte. No. ¡Ah! Me quemó todas las pestañas. Oh my god. Lo había dejado. Es que estaba tapada. Oh, porque... No digo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me explotó. Ay Dios mío. No. 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 No pasa nada. Es ok. A todo le puede pasar. Es ok. No. Verdad? Si ahorita que esta haciendo. Limpiando la... 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 5 tomates y 4 chiles de coca, cuáles son? 4 chiles no se como llaman Pero yo de la chile que eran chiles que? Ummm Ummm No se me, no se, no Ahí esta a ver Lo vamos a hacer Esta la tengo que partir La tengo que partir La tengo que partir Ok pues Lo fuese a partir? Si Ahi esta Ahi esta Y ahora no mas que lo, hoy si lo vas a tapar Lo voy a tapar Ahi si Ahi Y sería Ya 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 Y el brinquito que te dice Y el brinquito que te dice Por estar platicando con vos Jajaja Y que mi culpa fue? Si Ok pues No me echamos con las pestañas No Los pelitos de los pasos Los del pecho, mira Los del... Ah no Ah mira No me he olvidado que he viajado a mi Ah La pintaste? Le eché un sellador para que... Oh No Necesito como otros chiles de arte porque... Es que lo siento como muy... Echale un habanero Si Lo siento que... Que no me va a quedar tan tuposo Y lo chiste que pique Y ya tienes la sal y el aceite de aquí? No, todavía no Te lo voy a traer Ok Dije algo pues Don Rafa Ay superate Dice que ya no se quiere distraer Dice Jajaja Jajaja Esa... Esa me dio una chiviada Si Le chivió gacho desde la odale De la odale De la odale, verdad? De la odale Ok Ya se siente Ya comenzaste a... Machucar Ahí está, ahí está Nosotros estábamos echando los chilitos Ajá Oh my god Si huele Y el que... Ay no va a picar Ya piqué en la pica Y puso los dos habaneros, mira Pero no le voy a echar los habaneros No le voy Jajaja Bien se siente el zumito o no? Se siente O sea ahorita que le acabas de poner la cebolla 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 Ya le puse tres de los chiles Tres de el chile Uy Le vamos a echar el ajo El ajito El ajito Y va Eh... Recomendaciones La vez pasada hice uno Ajá Y la Hany me le echó eso Y el aceite de oliva Y yo pienso... Yo casi no he hecho eso Hago esto Pero yo pienso yo que Si le echas eso Va de último Se te resbala al... 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 Eso es cuando va de último Ahorita yo lo... Lo deshice más fácil Mira Ajá Porque... El aceite... Se resbala Entonces comiencen a machucarlo así En la piedra Y después le echan el aceite de último Después le echan el aceite Porque se va a deslizar, no? Mira Y ahora como se está echando los tomates Después le mocha los tomates Y vos abajo por abajo Este le pica la cabeza Ya, el Emerson es como alérgico al picante Le pica la cabeza después que come ¿Quieres estar a trabajar? ¿Quieres estar a trabajar? ¿Quieres estar a trabajar? Hasta las cuatro y media Para las siete Puedes... Ya está lleno chulo Y así los vas a... No los... No los cortes en mitad Así los pica... Así los machuca... Enteros Lo vamos a tapar porque... Estos como que están asando más lento No... Ok Primera vez que hago esta salsa La verde La verde La verde Le voy a echar aguacate porque... Yo he probado algunas salsas que venden en la tienda Sabe rico Mmm... La voy a probar Sí, el siente picoso Mmm... ¿Le vas a echar al otro habanero o no? No... La vamos a hacer así Ok Porque... No voy a hacer... Que no me la coma Está fuerte Igual le voy a echar cilantro Le vamos a moler un cilantro Teniendo las pinzas ahí, mire con los dedos... No digo pues... Es la... Falta de... Práctica de la cocina No, pero ya casi te vas a hacer experto en esto Y mientras... Ahorita se está como marinando la... ¿Cómo se llama? La carne Aquí se está marinando, mire Para que... El cabalito... Todos los... Los sabores... Se le... Penetren bien Le vas a echar... ¿Cuánto de...? Le vas a echar todo eso de cilantro La verdad que... La carne no me diga un cierto... ¿Se pica o se machuca? Hay que preguntarle Usted es el chef... Usted hagalo como usted pueda Ok Usted es el chef de... De salsa Lo voy a... Lo voy a machucar Pero yo creo que es mucho Y... Quítale... Nomás ponle... Lo voy a machucar con todos los tallos, mire Los amigos dicen... No... No era así... No era así... Ya me fregué... Está prendiendo... Para la próxima lo vamos a hacer... Como los amigos lo dicen... Ajá... Lo vamos a hacer con los tomates... ¿Y por qué le vas a echar este anelrobo? Es que a este hombre si le gustan los picantes... No... Ya no lo voy a echar... Vaya... ¿Viste que pedí? Está picante... Que la muchacha a mí me dijo que estaban picantes... ¿Vale? ¿Vale? Sí No es así... ¿Qué pasa? i see you man yeah all last week Bien, ¿verdad? Y eso requiere fuerza bastante de brazos Sí Buen ejercicio Ah, de ahí le viene el jugo del tomate, ¿no? Ya, Juan Ya se sintió el gran olor Bien, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Ay, gastándose el gaje, está lo para chifrón De la que se oye ¿Cómo se hace? Está prendido El gaje Sí, está prendido, ¿verdad? Dale, one, two, three, five Cinco minutos, cinco segundos Cinco minutos, ¿por qué no tiene gaje en tambo, vos? No, 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 no No tiene gaje en tambo ¿Cómo no? Espérate, yo van a ver mi estilo, yo No, no, es que esa bauzán Desde que la compré Ese ha sido mi problema Que yo no la puedo prender ¿Vaya a volver? No, yo no Para mí, mi arriba es bonita No, no, bueno Rafa la prende Ya bien la prende ¿Vale? Por eso se ve bien poquito, miren Pero yo, es que Rafa sí la puede prender Pero yo no la puedo prender Yo estoy la curando Ahorita el don tiene miedo La hace push-push La hace push-push La hace push-push Uy, hoy te quedó bastante El pico en la piña Ahora le vas a echar sal y el aceite ¿Un ratito? Sí ¿Vale? Acá sale el pico de sal a tu padre ¿Y por? Aquí está ¿Ah? ¿Le echaste más sal? ¿No le echaste más sal? ¿No le echaste más sal? No, nada No le echaba sal hasta ahorita ¿Ah? O sea que el día El aceite me hizo que repalaran Ajá Entonces ahora lo hice El aceite lo voy a echar Y último ¿Vale? Aquí había ya Está bueno ¿No le puedes echar un limón? ¿O se corta? No sé, fíjate Creo que no Oye, el aguacate Ni te va a caber ahí Una explosión ahí de nervios Una explosión de sabores No, de nervios Manojo de nervios papayito Yo quiero mis tacos con piña y mango Nuevos sabores No, es nuevo digo yo Pero nuevo para mí Échale el taco Lo que a usted le guste ¿Vale? ¿Qué estás comiendo? ¿Y ya le echaste del aceite? Échale un pochacito Yo creo que él Se va a rebalsar Si le echas el aguacate ¿No? Sí Pero como el aguacate Va a haber que adorco arriba Ya lo probaste Es de sal Sí ¿Tú me la pachadita? Una meneadita Una meneadita Y nomás corta un poquito Y nomás le troceas así De adornito arriba Y con una hojita de sila ¿Tú sabes lo que te digo, mi amigo? Esta es la decoración del chef Del chef Ahí está Dice que ahí está Ahí está Tengo Y lo va agarrando a mi mamá Dile que lo pruebe Ahí está Ya todo ¿Ya fue todo? Está allá Ok, pues diles a los amigos Mira la cámara pues Creo que eso es todo amigos Con esta Esta rica salsita Nos despedimos de este video ¿O no? Sí Ok Mira Venga a probar la vieja Para que tú me dejo No, huecho Yo no Diles pues De lo que le echaste Y cómo te salió Y después le dices Bye La salsita La salsita Yo ya la probé Está rica Como más el aguacate Por eso se lo echamos después Porque quedó muy lleno Pero yo pienso que la salsita es así Ok Está rica Y le pasas la cámara a la dueña Ok, bye Dile fe Bye Bye Y para la otra Vamos a ir ahí en la plancha La salsita